Mi carnal por un lado, no se me ha rajado el loco En las malas siempre he estado, nunca me ha dejado solo Muchas veces la perreamos, créame que pase de todo Hoy ya no nos interesa, que digan los envidiosos Mi carnal por un lado, no se me ha rajado el loco En las malas siempre he estado, nunca me ha dejado solo Muchas veces la perreamos, créame que pase de todo Hoy ya no nos interesa, que digan los envidiosos Ya ha pasado más de un año, desde que te fuiste Y aún no te olvido, y te juro que nadie más se olvidará de ti Maldita sea la noche, mala noticia Que te nos fuiste de esta vida Pero tu recuerdo se quede en todos nosotros Sabemos que nos cuidas y desde el cielo nos miras Y tus padres, ellos te extrañan bastante